¿Qué tal? Bienvenidos a VTV 24 horas. Hoy estamos a jueves 3 de mayo de 2018. Comenzamos este espacio informativo contándoles que la Diputación Foral de Álava destina en el presente ejercicio 190.000 euros a subvenciones destinadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el diseño y organización y desarrollo de actividades dirigidas a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres. El plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria pública concluirá el próximo día 25 de mayo. También les contamos que hasta el próximo 28 de junio está abierto el periodo de presentación de solicitudes para acceder a las ayudas para gasto energético. Las ayudas están destinadas a sufragar el gasto energético de las personas pensionistas con escasos recursos económicos. El abono de las ayudas de un máximo de hasta 300 euros se realizará en dos plazos. El 80% en el mes siguiente al de la fecha de finalización de presentación de solicitudes y el 20% restante al justificar la totalidad del gasto. También les contamos que la semana de la bicicleta organizada por CEA BicicliteroAC y el Departamento de Participación y Centros Cívicos se va a desarrollar del 14 de mayo al 7 de junio con múltiples actividades en distintos centros cívicos y barrios de la ciudad. Así charlas, cursos, salidas en bicicleta y un amplio abanico de actividades preparadas para esta edición en un programa que se organiza en seis bloques, fundamentalmente actividades. Y el próximo 8 de junio comienza la edición número 13 de Caldearte, la Muestra Internacional de Artes de Calle de Vitoria-Gasteiz, en la que 38 compañías mostrarán sus espectáculos al público de la ciudad en 70 representaciones, tanto de gran formato como de mediano y pequeño. Y después de haberles ofrecido estos titulares, continuamos aquí en VTV con una entrevista a Elisa Arrueda para hablar de Poetas en Mayo.